En el fútbol se da un nivel de irracionalidad. Digamos, gente que es racional, sensata, en el resto de su vida, en el fútbol se vuelve una persona totalmente irracional. Y tú sos la persona que tiene que evaluar, que juzgar. Bueno, tú sos el Toto de Silveira, ¿no? Es decir, referente, como se decía en el tape. ¿A ti te pesa eso de decir, mañana me van a reprochar porque dije o que no dije que este cuadro iba a jugar bien o mal? Mirá, yo siempre digo que hay dos cosas que pueden poner fin a mi carrera. Una, que la cabeza no te viene y nadie está libre. Nadie está libre. Uno tiene problemas muy cercanos de ese tipo y sabe cuán dolorosos son y cuán inesperados. Y lo otro, que algún día mida previamente las consecuencias de lo que voy a decir. O sea, que tenga miedo de decir algo. Porque yo creo que mi característica ha sido esa, ¿no? Yo creo que hay que apechugar con lo que venga, ¿no? He tenido líos de todo tipo, de todo tipo. Impensables, ¿eh? Impensables. Me han venido a buscar mi casa, mafiosos. He tenido a mi familia hackeada durante muchísimo tiempo. Y sin embargo, nada cambió mi proceder. Yo desde el momento en que decidí que iba a ser mucho más periodista que abogado, que fue así, es porque sabía que amaba profundamente esta profesión y porque la iba a desempeñar con toda el alma, ¿no? O sea, tengo el fuego intacto, cumplo 68 años el 30 de agosto que viene, me siento fenómeno. Salís de una endoscopía y te vas a grabar una entrevista con la televisión. Porque además, ¿sabés qué? Eso es todo el fuego interior que uno tiene, ¿viste? Yo digo siempre que... Por ejemplo, a mí me dicen en mi casa, ¿cómo no tengo pereza, viste? De levantarme los lunes. Yo los domingos trabajo en un programa que termina a la medianoche. Mientras llego a mi casa, me acuesto como algo, una y media de la mañana. Nunca me duro antes de las dos. Y yo me levanto a las seis de la mañana todos los días. Entonces... Trabajamos varios años en radio, felizmente. Juntos y vivimos con esa moneda. Y entonces te veíamos pasar en Radio San Andí con Raúl Ponce León. Y yo me dije, mirá el Toto, ayer trabajó desde las ocho de la mañana hasta las... Sí, hasta las doce de la mañana. Y al otro día con ganas de salir al aire nuevamente. Y creo que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Yo, que tengo la suerte de tener tres hijos divinos, bueno, vos conocés a dos de ellos, siempre les inculqué lo mismo, ¿no? Digo, lo que hagan, háganlo con amor, ¿no? Que vivan intensamente. Es muy fácil amar al fútbol y el comentario deportivo cuando uno ve un mundial como el de Sudáfrica. Pero el fútbol uruguayo a veces, o mejor dicho, más que a veces, da pocas ganas de que se lo amen. Sí, sí, sí. Yo te diré, Gerardo, que yo qué sé, uno en este tema tiene que agradecer... Yo soy un tipo muy agradecido y además no tengo pelos en la lengua. O sea, yo al Sport le debo mucho. A mí me dolió mucho. Fue una decisión que me costó mucho decir que me iba al Sport. Porque el Sport me permitió demostrarle a la gente quién era la persona que estaba detrás del comentarista. Vos lo dijiste recién, vos juzgás en un medio de pasiones, en el que la gente se... Aún los racionales se tornan irracionales muchas veces. Entonces, vos tenés que criticar a un cuadro grande y calentás a medio país. Vamos a dar claro. Y si no lo criticás, calentás al otro medio. Por eso, la labor del comentarista es dura y normalmente, además un tipo como yo, que soy un tipo que tengo mi carácter y suelo llamar las cosas por su nombre y generar con las cosas que digo, de repente reacciones y polémicas, tuve la posibilidad de demostrarle a la gente quién era el ser humano que había detrás del comentarista. O sea, esos programas largos en los que vos tenés la posibilidad de manifestar a quien sabe escuchar una cantidad de cosas y hablas de la vida, de principios, de cosas, de familia. Por ejemplo, mucha gente me dice, ¿cómo hablo yo de mi viejo? Digo, ¿cómo no voy a hablar así de mi viejo? Mi viejo fue un fenómeno. Mi viejo fue mi padre, mi amigo, mi compañero, mi compinche, todo. Entonces, yo que tuve la desgracia de que una mujer increíble como fue mi madre, una mujer completísima y maravillosa desde el punto de vista humano, se me fuera cuando yo tenía 15 años. Entonces, siempre tuve que valorar sobremanera lo que era la figura de mi padre. Entonces, yo creo que le hago un bien bárbaro a la sociedad de este país hablando de ese tipo de cosas, transmitiendo esos valores y mostrándose como uno es, o sea, abriéndose. Yo creo que si hay una cosa que tenemos, vos sos como yo, o sea, somos tipos que nunca disfrazamos las cosas, siempre decimos lo que pensamos, nos estamos jugando permanentemente. Y al ser así de espontáneo, transmitimos en la gente una sensación por lo menos de credibilidad y de respeto, ¿verdad? Aún en la discrepancia. Vamos a hacer una pausita y después seguimos conversando, por supuesto. Ya venimos. ¡Gracias!